¿Cómo están todos? Mi nombre es Chris y soy el pastor aquí en la iglesia en Riverbank, Riverbank en Vermont, New Hampshire. La gente de aquí de White River Junction, estamos juntos. Y nosotros tenemos amigos especiales que se están uniendo a nosotros de la iglesia de Calvary Baptist desde Haverhill, Massachusetts. Un aplauso para ellos, por favor, de la iglesia de Calvary. Estoy contento de tenernos a ustedes. Amo a su pastor. Gracias por ser un gran amigo de esa iglesia. Gracias por ser parte de la familia de Dios. Es grandioso que podemos usar la tecnología para conectarnos y celebrar a Dios unidos. Hoy empezamos una serie que se llama El Poder de la Mujer. Esto va a ser genial para ustedes, como para mí. Suena como, ¿qué significa eso, no? ¿Solamente para las mujeres? No, no solamente para ellas. Es para todos, porque vamos a aprender acerca de unas damas en las Escrituras, los cuales son gran ejemplos para nosotros y en la cual nosotros podemos aprender algo importante para nosotros, acerca de la misión de rescate, a la cual Dios nos ha invitado a todos nosotros a participar. A todo el mundo le gusta una historia de un héroe inesperado, como en una estación de las Olimpiadas, ¿no? Algo inesperado que cuando pasa, ¿no? En los años 80s o casi al final de los 70s, había una mujer que se llamaba, se llamaba Candy Leiter. Ella tenía una hija que desafortunadamente fue asesinada por un borracho que estaba conduciendo y esta señora, Candy Leiter, fue motivada para hacer algo diferente, para que las madres no experimenten la tragedia de la pérdida de una hija otra vez. Entonces, ella empezó algo, empezó este grupo que se llama Madres en Contra de Conductores Borrachos. Es M-A-D-D. Ese es un botón que yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria. Esto era como algo muy común, ¿no? La gente conocía de esto. Y cuando estudias esto, te enteras de que Candy Leiter, esta héroe, esta héroe inesperada, ella empezó esto en la cual salvó a miles de vidas. Por su corazón y su deseo de impactar a los niños o a alguien en esta situación de estar borracho. Candy, con su organización, transformó la actitud de los americanos con respecto a manejar cuando uno ha tomado alcohol. Aquí, en 1980, se reportó de que gracias a esta organización se pudo reducir las muertes de conductores borrachos por un 50%. Teniendo el corazón de rescate, el deseo de ayudar a otros, ella fue parte de ayudar a 350,000 vidas. Y es una héroe, que se puede decir, es una héroe inesperada. Pero ahora quiero hablarte de alguien, de una persona bíblica. Tal vez has escuchado o tal vez sí has escuchado. Y vas a encontrar de que ella es una héroe inesperada. Ella vivió en un tiempo en el cual tú a veces es difícil entender de que una mujer puede tener tanto impacto en el mundo. Se llama Débora y a ella le llamaban la madre de Israel. En Jueces, capítulo 4, Débora, ella era una mujer que surgió en su liderazgo en el tiempo en el cual esto no era tan común. Y ella tiene un gran impacto. Una héroe inesperada, la cual tiene una gran fuerza y gran influencia. En el capítulo 4 de Jueces, vamos a leerlo y voy a dar unos comentarios. Y pienso que tú y yo podemos salir el día de hoy, estar sentado en tu sillón, en tu sótano, en tu bátano, en tu carro, donde estés. Pienso que, creo yo que todos podemos aprender algo. Claremont, creo que ustedes allá en el teatro, pienso que esto los puede dar gran poder a ustedes. Y capacitarlos para poder hacer algo bueno. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron, todos digan volvieron, y pueden mover sus ojos para arriba, ¿no? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió, y eso es interesante, ¿no? El Señor los vendió a mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Haroset-Coin 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. Eso es muy interesante. Ustedes digan, con crueldad. Esto no es algo bueno. Cuando la próxima palabra es, es, había oprimido. Ellos habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y en aquel tiempo la gente gritaba al Señor por ayuda. En ese tiempo, Israel, se habían volteado a ayudar a cosas idólatras, a ídolos. Y porque se voltearon, se alejaron del Señor, entonces el Señor los entregó al rey Jabín. Y este rey Jabín tiene un jefe militar, el cual es muy cruel. Y cuando uno se aleja de Dios, uno se pone en una forma en que no creen Dios, sin Dios. Entonces Dios los entrega a un rey que tenía a un Císara, que es un líder militar, el cual estaba a cargo de toda la tecnología militar. Y por lo cual quiero contarte que eran lo mejor del tiempo. Ellos tenían control de la economía de Israel porque bloqueaban sus caminos, sus pistas, sus carreteras. Insultaban a las mujeres. Se pueden imaginar que este era un tiempo increíble, un tiempo de opresión en el tiempo de Israel. Y por 20 años, Canaán, el enemigo, estaba oprimiendo a Israel. Tenían miedo, temor en la gente de Israel. Los oprimían porque no tenían a Dios. Y escogieron alejarse de Dios, de las formas de Dios. Y últimamente pagaron el precio por eso. Porque se alejaron del Señor. Y se volvieron a sus propios caminos. Y eso es lo que pasa cuando la gente se convierte en gente sin Dios. En este tiempo, es cuando vemos que Dios levanta a una mujer llamada Débora, una héroe inesperada. Algo en lo cual no tiene sentido estar a cargo y mover a la gente que no tiene a Dios en un lugar donde ellos regresan al lugar donde tienen que estar. Vamos a ver a esta mujer Débora. Tiene un gran impacto llamándose ella misma la madre de Israel. Y podemos aprender mucho de ello. ¿Te puedo decir esto? Nosotros vivimos en tiempos sin Dios. No te lo voy a poner bonito para ti. En el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo increíblemente sin Dios. Pero lo que vamos a encontrar en esto es de que tenemos esperanza. Si Débora, esta mujer la cual Dios levantó cuando Israel está viviendo un tiempo sin Dios, Dios levanta a esta mujer que se llama Débora. Ella tiene una gran historia para contarte. Una persona inesperada. Y podemos aprender cómo tener un impacto en los tiempos sin Dios. De esto quiero hablarte. ¿Cómo podemos hacer una diferencia en los tiempos sin Dios? Número uno, si estás tomando notas, el discernimiento es requerido. Si vamos a hacer un impacto en el tiempo de Dios, si tú y yo vamos a, en realidad, a conectarnos con lo que Dios tiene para nosotros en esos tiempos sin Dios, tenemos que tener discernimiento. Débora, ella tenía esa habilidad de poder discernir. Tal vez no significa lo que significa, ¿no? Es la habilidad para ver la verdad y para hacer buenas decisiones, para tener un buen juicio. ¿Ves? Débora tenía un buen discernimiento. Si vamos a hacer como ella, vamos a verla a ella como un ejemplo. También tenemos que tener eso. Déjame leerte el versículo 4 de Jueces, capítulo 4. Después que ella sabe de que Israel está sin Dios, y también aquí estaba Lapidot. Gobernaba en aquel tiempo a Israel. Una mujer, Débora, profetiza. Mujer de Lapidot. Lo que vemos aquí es que esta mujer, Débora, tenía discernimiento, pero no solamente era la habilidad de tener buen juicio. Es más profundo que eso, y eso podemos aprenderlo. Tener un buen discernimiento en los tiempos sin Dios es como un sentido de un discernimiento de juicio. Ellos no tenían un rey en el tiempo de Israel. Tenían juicios, y los jueces básicamente como que gobernaban como un rey, pero también eran como el sistema judicial en el sistema ejecutivo, todos juntos, eso es lo que era, ¿no? Habla de tener poder, y aquí está ella. Ella tiene ese discernimiento y tenía juicio en su naturaleza. ¿Sabes qué? ¿Cómo te conduces tú en la vida? Si hay integridad o no. Para esta mujer como juez, ella tenía que determinar en contra de la ley suprema los casos, ¿no? Tenía que tener integridad. Si ella iba a tener ese discernimiento, aunque era judicial, ella tenía que ser consistente. Tenía que tener integridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos digan, oh, oh. Si no. Dicen, toda persona. Dice el apóstol Paul, el apóstol Pablo, porque no hay, dice, si tú piensas que el tener opresión en estos tiempos, aquí en la costa, déjame decirte, no sabes lo que estás hablando. Los cristianos de hace dos mil años sabían lo que significaba la opresión. Si piensas que la opresión es que uses algo en tu cara para cubrirte tu boca, esto es opresión aquí. Pablo dice, Sométete a las autoridades, porque toda la autoridad, la autoridad viene de quién? Viene de Dios. Y esas son posiciones de autoridad que han sido puestas ahí por quién? Entonces, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. como cristianos podemos aprender de Débora. Esta mujer tenía discernimiento y el discernimiento es judicial. Es la habilidad para tener integridad aún en tiempos que es muy difícil. Esta mujer tenía una gran opresión encima de ella. A veces ella tenía que tener una decisión y tenía que tener la integridad porque se levantaba, se separaba en frente del Señor primero. Es acerca de tener un buen juicio. En el versículo 6, mira esto aquí. Débora una vez, ella fue y mandó a que traigan, dice aquí Isiel, mandó y dice allí, y mandó a que lo traigan. Es no solamente que Débora tenía un discernimiento judicial, pero ella también hacía decisiones. El tener discernimiento nos ayuda a poder hacer buenas decisiones. Si vamos a hacer un impacto en el tiempo sin Dios, tenemos que tener la habilidad de hacer buenas decisiones. Débora, como líder, como líder ejecutiva, como una líder que era una líder judicial, tenía que hacer decisiones porque ella era una influencia para la gente. ¿Sabías que tú como hijo de Dios, como creyente, puedes tener influencia? ¿Sabías eso? Mira al que está a tu lado también. Aquí la gente en White River, díganse ustedes mismos, díganles entre ustedes mismos, tú tienes influencia. Como cristianos, influimos mucho. Y Débora hacía eso y tomaba buenas decisiones. ¿Y sabes por qué? Hacía decisiones con convicción. La Biblia dice, la Biblia dice, en Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche y le será dada. Tenemos a un gran Dios que nos puede ayudar a hacer buenas decisiones. Si vamos a hacer un impacto en un mundo sin Dios, tenemos que ser gente que hacemos buenas decisiones. Es acerca de tener integridad, pero también es tener la habilidad de hacer buenas decisiones. en el versículo 4, quiero regresar allí un ratito. Débora, ella era una profeta que estaba juzgando a Israel, ¿no? Frecuentemente, a veces, lo que aprendemos de Débora está héroe inesperada. Ella también era una profeta. Ahora, tú no sabes lo que eso significa, esto, en nuestro contexto el día de hoy, pero en ese día, eso es simplemente lo que eso significa. Ella tenía también el discernimiento espiritual. No solamente era una persona que hacía decisiones ejecutivas o decisiones judiciales, ella también tenía el discernimiento espiritual. Era un profeta. Ella veía por los lentes de espiritualidad. Veía cosas por los lentes que daban honor a Dios. Ella podía ver en la vida de las personas y ver por estos lentes de espíritus. Ella tenía ese discernimiento. La Biblia dice también en primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta de que muchas de las voces que la gente escucha en YouTube no son voces buenas? No te puedo decir de cuántas veces le he dicho a las personas que no tienen discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento. Deja de estar viendo en el YouTube y abre tu Biblia. Tal vez es un buen lugar para empezar. Deja la teología del YouTube y recuerda que tienes el espíritu del Dios viviente viviendo dentro de ti. La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte vive dentro de ti. Entonces para nosotros cristianos podemos aprender de Débora su discernimiento espiritual y tú y yo también lo podemos tener. Y la cosa interesante que acabamos de leer esto ahorita ella tenía una asombrosa habilidad de hacer decisiones filtradas por el discernimiento en el mundo de la dominación masculina. la pregunta que tengo para ti tienes discernimiento estás viendo la verdad mientras navegas por la vida un gran ejemplo que vemos en Débora tienes el discernimiento porque si vamos a tener un impacto en el mundo sin Dios va a requerir que tengamos ese discernimiento segundamente si estás tomando notas debemos de ser debemos de ser personas que nos atrevemos personas atrevidas y de esta forma te explico tenemos que ser atrevidos tenemos que atrevernos tenemos que rechazar el miedo tenemos que dejar de tener mucho miedo hay un tiempo en el cual tenemos que honrar y respetar las autoridades pero hay otro lado en la cual no podemos vivir en miedo estoy cansado de hablar a cristianos que están tan tan se sienten tan destruidos por este virus mucha gente tiene demasiado miedo por las políticas muchas cosas que los abruman ustedes cristianos se dan cuenta ustedes que nosotros ganamos tenemos al Dios del universo en nuestro lado tenemos al Dios del universo en nuestro lado y tenemos que ser atrevidos Débora es un gran ejemplo de esto era atrevida y nosotros también lo podemos hacer atreviéndonos de que hacemos la cosa correcta que honra a Dios aunque sea riesgoso y peligroso Débora era atrevida y aún no tenía era una persona que no tenía miedo ella esto lo acabamos lo acabamos de leer y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de Cedes de Neftali y le dijo ¿ves? te da cuenta que esta mujer no tenía miedo hasta que le abra un hombre esta persona Barak era como la cabeza militar aquí de Israel y dice que ella fue y le dijo tiene ella tiene miedo aquí y le dice ¿no te ha mandado Jehová Dios Israel diciendo ¿ves que hay algún miedo en lo que ella está diciendo? no, no le dice hey Barak ¿cómo estás? no quiero molestarte no, es muy clara en lo que explica ella viene con confianza y últimamente lo que hace ella ella está diciendo que Barak hizo algo equivocado algo erróneo porque no hizo su trabajo ella dejó que los que la gente de Canaán vengan y los opriman y esta mujer viene y le dice Barak ven tengo un plan porque tú no lo tienes tienes que ser atrevido tenemos que no tener miedo porque es exactamente esto es lo que exactamente Deborah hizo ella fue atrevida y no tenía miedo ella no tenía miedo con los cananitas en poder o en espíritu no podemos dejar que el mundo nos tormente con el miedo déjame preguntarte esto ¿cómo estás siendo atrevido? déjame clarificar no estoy diciendo sea estúpido tonto gran diferente ¿cómo te estás atreviendo y cómo estás siendo sin miedo? ¿cómo puedes vivir una vida sin miedo? sabías como cristiano no debemos vivir en miedo Dios nos ha llamado a vivir en miedo es el opuesto la escritura nos dice nos dice que tengamos miedo la palabra de Dios dice en Isaías dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo yo estaré contigo hablé de esto el espíritu del Dios viviente que vive en ti no tenemos ninguna razón por la cual tenemos que tener miedo porque yo soy tu Dios que te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia tener un impacto en los tiempos donde no hay Dios donde la gente no cree en Dios tiene que ser decisivo debemos de ser decisivos otra vez en el versículo 6 que acabamos de leer ella mandó a Barak y le dijo eso es lo que el Dios de Israel te manda hacer llama a 10,000 10,000 soldados y yo llamaré al otro a Cisera al otro comandante yo lo voy a traer no te preocupes yo te voy a ayudar con sus carros y su ejército y dice yo te daré victoria sobre él ves algo acerca de tener el ser decisivo que salta aquí en los tiempos sin Dios ves Debra era decidida fue atrevida sí pero no era como que ella no tenía ninguna opción ¿te das cuenta de eso? el ser decisivo es tener esa fe inquebrantable ella tenía una buena estrategia ella no tenía no era inquebrantable no tenía miedo tenía esa 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 confianza y dijo esto es lo que tú vas a hacer y eso es lo que yo voy a hacer ella era una mujer muy decidida y va a requer esta vida va a requerir de que tú y yo seamos así en estos tiempos tenemos que dejar de ser si quiero o no quiero escúchame tal vez voy a pisar en alguno de sus pies de ustedes tenemos que dejar de estar parado ahí en los costados en las filas en las sillas tenemos que estar en el juego en la misión de rescate tenemos que ser decisivos acerca del trabajo de Dios esta mujer es el coraje que tiene ella es aún más de lo que uno conoce para una mujer en este tiempo esto no era algo común y ella es decisiva inquebrantable con el plan de tener victoria déjame preguntarte eres una persona indecisiva eres una persona inquebrantable eres como que estás que estás por todas partes uy no sé si quiero estar allí pienso que mejor me quedo ahí en línea estar en línea es una buena opción si estás enfermo o si no vives cerca o si estás enfermo no es una gran opción pero te puedo decir Dios ha llamado a que los creyentes se unan Hebreos es muy claro acerca de esto estás en un lugar donde eres indecisivo indecisiva como que no sabes qué decidir o eres inquebrantable tengo al Dios del universo a mi lado yo estoy aquí metido 100% vamos esta mujer nos enseña muchas cosas que podemos aprender en tiempos sin Dios tenemos que decidir ser decisivos y últimamente tenemos que decidir tener devoción ser entregados te animo a que lees jueces capítulo 5 es una canción que Deborah escribió porque es interesante porque dice que Deborah la escribió con Barack yo diría que tal vez lo pusieron esto para decir bueno aquí hay un poquito de crédito a Barack pero yo pienso que ella escribió y escribió su nombre como un coescritor si lees esto vas a encontrar que tanta devoción tenía esta mujer por el Señor todo esto este liderazgo que ella nos muestra en nuestro tiempo aquí juntos esta noche está basado en su raíz de su de su comunión con el Señor de su devoción a Él su devoción a Él a la cual Él da ella da toda la gloria a Él puedo decirte esto cristiano o cristiana en los tiempos donde no hay Dios tenemos que decir en qué lado estamos a quien nosotros les tenemos esta devoción a quien estamos entregados ella le dio todo el honor a Dios en todas sus decisiones en todos sus caminos estaban filtrados por Dios y para ti y para mí en estos tiempos donde no hay Dios donde la gente no cree en Dios donde está nuestra devoción a Jesús déjame decirte ahorita si estás aquí viéndome cómo está tu devoción a Él cómo está tu entrega más o menos bueno llega tiempo con la justa hoy o o es lunes martes miércoles jueves viene sábado domingo cuando es difícil cuando es fácil cuando es cuando es cuando hay pruebas cómo está tu devoción a Jesús porque en los tiempos sin Dios esto va a requerir de que los cristianos tengan devoción al que últimamente dio su vida en sacrificio por nosotros puedo decirte esto yo creo de que estamos viviendo en los últimos días pienso que estamos viviendo en días grandes porque tenemos la oportunidad de poder pararnos y levantarnos como Débora un héroe inesperado con gran poder pero su poder venía del Señor y nosotros podemos tener gran impacto en los tiempos sin Dios como lo hizo Débora al final quiero decirte esto vivimos en tiempos sin Dios tiempos difíciles no hay pregunta pero podemos hacer una diferencia al tener discernimiento para ser para ser personas atrevidas que nos atrevemos podemos ser personas decididas y personas entregadas tal vez ahora es el tiempo mientras ya se está acabando el verano estamos moviéndonos al otoño como cristianos podemos reenfocarnos y abrazar nuestro nuestro deber que tenemos que hacer como cristianos puedes orar conmigo Jesús te agradezco mucho por la oportunidad que nos das de ser par de tu misión de rescate gracias Señor porque siempre estás allí para nosotros gracias porque nunca nunca nos nunca eres inquebrantable nunca nunca te aleja de nosotros y nunca dejas de amarnos gracias por eso te agradezco por este ejemplo de Débora ayúdanos Dios a aprender de esto y hacer y hacer para poder tener un impacto en un tiempo sin Dios un mundo difícil en el nombre de Jesús amén yo sé que tú escuchas la historia de Débora y tiene mucho poder ¿no? bien poderosa es como los los carácteres del antiguo testamento son interesantes pero pienso que lo que pasa con nosotros es que nos olvidamos de que Dios quiere hacer cosas similares con nosotros ¿sabías eso? pienso que a veces nos olvidamos de que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros pero empieza con nosotros teniendo una relación con Él ves Débora conocía al Señor esa fue su fuerza que le empujaba tener toda esa devoción tal vez tú estás viendo ahorita estás en el cuarto y tú no sabes al Señor tú tú no conoces a Dios tú no tienes la conexión que Débora tenía pero quiero darte los pasos de cómo qué significa esto de tener una relación con Dios la Biblia es muy clara y dice de que tú y yo tenemos un gran problema el problema es una palabra antigua la cual es pecado el pecado significa solamente esto cosas cosas malas que hacemos o haberse perdido la marca es como que uno tiene una tiene una flecha y trata de llegar a la meta y no puede tal vez tú estás viendo ahorita y tú dices Chris tú has explicado ahorita de mi vida ¿cómo sabes? esto es lo que la Biblia llama pecado es cosas malas que hacemos es mentir engañar robar dormir con otras personas yo puedo ir hablar de eso todo el día adicciones todas estas cosas la Biblia es muy clara de que todos somos pecadores por cuando todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios ves Dios es santo y Dios es perfecto y Dios no lo somos mucha gente no mucha gente me contradicen esto porque la gente sabe que estamos tenemos un gran problema Dios es santo y porque Dios es santo y porque nosotros no lo somos hay esa rotura de relación la Biblia dice de que tanto como esto suena mal o se pone peor todavía la Biblia dice esto porque la paga del pecado es muerte eso significa de que nuestro pecado las cosas malas que hacemos tiene una consecuencia la paga del pecado es muerte la consecuencia de nuestro pecado es muerte ves esto 10 de 10 personas van a morir naturalmente todos van a morir todos lo sabemos nadie me debate en eso también no solamente de que dejamos de existir y nos podríamos en la tierra no si tienes la fortuna de vivir hasta 80 o 90 años pero que pasa después de eso ves la cosa interesante es de que tú tienes eternidad estampada en tu corazón todo el mundo lo tiene todos tenemos la pregunta no que pasa después de esto nosotros tenemos eternidad escrita allí porque fuimos creados a la imagen de Dios si esto es lo que eso significa si tú y yo morimos sin nuestros pecados removidos por Dios nos enfrentamos a la eternidad separada de él en un lugar llamado infierno mis amigos este es un problema tal vez has escuchado esto por la primera vez y no te gusta te molesta te frustra no te gusta a mí no me gusta tampoco pero te puedo decir esto es verdad entonces me dices Chris de que si yo fuera si muero hoy sin que mis pecados fueran removidos por Dios yo voy a pasar la eternidad en el infierno eso no es un gran amor de un gran Dios nosotros lo hicimos a nosotros mismos pero estoy aquí para decirte que tan gran problema como esto es el pecado la consecuencia también hay buenas noticias hay esperanza y la buena noticia de esperanza es de que Dios sabía nuestro problema él sabía que lo que iba a pasar entonces él mandó a su hijo Jesús a que muera en esa cruz para que paguen por nuestro pecado él mandó a Jesús a que viva una vida sin pecado una vida perfecta y luego fue puesto en la cruz en una cruz romana como inocente y cuando él murió él de una forma supernatural tomó los pecados del mundo en la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para amarte a ti y para mí y aunque somos pecadores él mandó a su hijo Jesús a que muera en nuestro lugar para pagar el precio y cuando murió y lo sacaron de la cruz y lo pusieron en la tumba tres días después Jesús conquistó la muerte y el infierno escúchame Jesús es la solución para nuestro problema de pecado lo conoces lo conoces a Jesús alguna vez le has preguntado a Jesús que te perdone tus pecados aunque que te pongas de la espalda al pecado a tu pasado y que te enfoques tus ojos en Jesús si tú nunca has hecho esta oración a Dios yo te pido que la puedas hacer hoy esté donde estés no me importa donde estás si estás en tu sofá o en tu en tu cocina o en tu comedor esté donde estés si quieres decir sí a Jesús si quieres que tus pecados sean removidos y si quieres darle la espalda a tu pasado y a tu pecado y seguir a Jesús te quiero dar la oportunidad ahorita nadie está viendo nada voy a contar hasta tres y cuando cuente hasta tres quiero invitarte sé donde estás quiero invitarte a que levantes tu mano uno cree en el Señor Jesús eso es todo lo que tienes que hacer creer esa es nuestra parte en la Biblia dice no dice en ninguna parte ser religioso o sé moral solamente dice cree cree en el Señor Jesús y tú serás rescatado dos hoy es el día en el cual tú puedes ser rescatado deja de dejarlo para después hoy es el día y si ese eres tú levanta tu mano sé donde estás si estás aquí si estás en en tu sofá o en tu cocina en tu comedor tengo mucho orgullo por ti estoy orgulloso de ti levanta tu mano hacia donde estés quiero que hagas esto quiero que levantes tu mirada ok y al final de la fila si estás aquí en la casa de un amigo en el cual quiere conectarse contigo si estás viendo en línea quiero que hagas esto quiero que me mandes un mensaje de texto escriba la palabra respond now al número 94000 quiero conectarme contigo te vamos a mandar un link y quiero ayudarte a que tomes este gran paso que nunca has tomado oras conmigo Jesús te agradezco mucho por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa de estar en tu presencia para poder aprender de esta mujer de antaño de lo que significa el vivir con impacto en el mundo sin Dios en el mundo difícil en estos tiempos difíciles ayúdenos a abrazarnos de eso en el nombre de Jesús Señor Amén